En este vídeo te voy a enseñar a encontrar naves estrelladas por ti mismo de una manera extremadamente fácil. Vas a poder encontrar naves sin esfuerzo. Mamadísimos y mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo encontrar naves estrelladas. Las naves estrelladas son naves que podéis encontrar en cualquier planeta que os podéis quedar completamente gratis y que podéis utilizar para obtener recursos y algunas de ellas os pueden salir bastante buenas, incluso os pueden llegar a salir en clase S. Vamos a ver cómo se encuentran las naves estrelladas, el mejor método que hay ahora mismo. ¡Suscríbete! Si quieres más contenido de No Man's Sky, pásate por twitch.tv barra Oscar One App donde hacemos directos de No Man's Sky y de muchas más otras cosas todos los días y recuerda que si tienes Amazon Prime te puedes suscribir completamente gratis y me ayudas un montonazo. Así que ya sabes, te espero por allí. Cuando estás empezando en No Man's Sky, una de las cosas más interesantes que tienes para hacer, sobre todo al principio, es encontrar naves estrelladas. Las naves estrelladas te van a permitir tener naves muy buenas desde el principio y completamente gratis. O sea, literalmente no te van a valer nada, simplemente vas a tener que repararlas, que te voy a explicar cómo hay maneras muy fáciles de hacerlo. Y para ello os traigo un método bastante interesante. En primer lugar, lo que necesitáis es datos de navegación. Los datos de navegación se pueden encontrar en estaciones espaciales, son bastante fáciles de conseguir, pero como os dejé en este vídeo de aquí, que si no lo habéis visto tenéis que verlo, la mejor manera es tener una granja de datos de navegación. Yo tengo ya una preparada, voy a ir un momentito y voy a recoger unos datos de navegación. A ver... Como os decía, yo tengo una granja de datos de navegación que es esta cosa, vale, no es la más bonita del mundo, ¿vale? Pero funciona. Voy a farmearme unos datos de navegación bien frescos y con estos datos de navegación vamos a ir a la estación espacial. Voy a farmear unos cuantos y os veo ahora. Ya tengo los datos de navegación y ahora lo que voy a hacer es ir a mi nave. Vamos a salir al espacio y ojo porque esto es muy importante. Vamos a ir al mapa galáctico. En el mapa galáctico lo que tenemos que buscar es sistemas regulados. Sabéis que desde las últimas actualizaciones tenemos varios tipos de sistemas. Tenemos uno nuevo que son los sistemas piratas, que son estos que tienen el símbolo de la calavera, piratas bajo control, el simbolito de la economía donde pone mercado negro, etcétera, etcétera. Estos no. Tenemos que ir a un sistema regulado, a un sistema normal. Da igual el tipo de economía. En principio, en este momento, en este primer momento, nos da igual el tier de economía. Vamos a este mismo y vamos a ir a la estación espacial. ¿Por qué los sistemas regulados? Porque los sistemas regulados tienen al cartógrafo. Necesitamos encontrar y hablar con el cartógrafo. El cartógrafo nos va a dar datos cartográficos de ubicaciones concretas. Y es que el cartógrafo está mucho más roto de lo que pensáis. Vamos a la estación espacial. Aterrizamos. Y este señor de aquí es el cartógrafo. Al cartógrafo, cuando hablemos con él, nos va a dar varias opciones. La primera opción que tenemos es pedir ayuda. Esta no nos interesa. Nos interesa intercambiar cartas específicas. Y aquí vamos a poder intercambiar datos cartográficos a cambio de datos de navegación. Tenemos datos cartográficos secretos, datos cartográficos de emergencia, comerciales extraterrestres y cartas de navegación de asentamiento. Nosotros ahora lo que nos interesa son los de navegación planetaria de emergencia. Vamos a comprar todos los que podamos. Por cada dato de navegación vamos a tener una carta. Compramos todos. Y ya está. Los datos de navegación también los podéis encontrar en las estaciones espaciales, encima de las mesas, en estos cubos. Os suelen dar nanites o datos de navegación. También los soléis tener en el bar. Los soléis tener por aquí encima de los mostradores. En definitiva, que son fáciles de conseguir. Pero lo mejor es la granja. Porque con la granja vais a poder farmear muchísimos, con muy poquito esfuerzo. Y os van a venir bien para lo que vais a ver ahora. Cuantas más tengáis, mejor. Ahora, otra opción que tenéis también es la última del cartógrafo que os dice comprar mapa al azar. El cartógrafo, cada cartógrafo que encontréis os va a dar un mapa aleatorio a cambio de 15 nanites. ¿Significa esto que cada vez que le dé me va a dar un tipo de mapa? No. Significa que cada vez que le dé me va a dar un mapa. En este caso me ha dado datos comerciales. Y si le vuelvo a comprar me va a dar datos comerciales todo el rato. Una y otra vez. Si encontrárais un cartógrafo que os diera datos de emergencia le podéis comprar directamente con nanites todos los datos de emergencia que podáis. O que queráis. Ahora que tengo un montón de ellos, lo que voy a hacer es salir de la estación espacial y nos vamos a ir otra vez al mapa galáctico. Ahora en el mapa galáctico vamos a escoger el sitio donde queremos encontrar las naves estrelladas. Como ya os expliqué en la guía de naves, que sí que sé que tengo pendiente de actualizar, pero todo lo que pone en esta guía sigue siendo verídico y sigue estando al día, dependiendo del sistema al que vayáis vais a encontrar unos tipos de naves u otros. Por ejemplo, en los sistemas Korvax como este vais a encontrar más naves exploradoras. En los sistemas Viking vais a encontrar más naves de combate. Y en los sistemas Geek vais a encontrar más naves de transporte, más transportadoras. El número de transbordadoras, que son las que están como por piezas, va a ser el mismo en todas. Y luego aparte de eso, en los sistemas piratas como este vais a encontrar mayor número de naves solares. Dependiendo de estas cosas os interesa más buscar en un tipo de sistema o en otro. Yo en este caso voy a ir a este sistema. En principio os diría que si tiene lunas es mejor. Un sistema con lunas o un sitio con lunas es mejor. Por ejemplo, un planeta con dos lunas estaría muy bien. Luego os explico por qué. Pero bueno, yo por probar voy a ir a este ahora mismo. En cuanto al porcentaje de probabilidades de que os salga una nave clase S, vamos a hablar al final del vídeo porque hay tema con esto. Ya he llegado al sistema y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a acercar, por ejemplo, a este sector de aquí. Y desde la nave en el espacio vamos a ir al menú y vamos a usar una carta de navegación. Y nos va a encontrar cuatro ubicaciones, ¿vale? En lugar del accidente del carguero vamos a tirar otra. Edificio abandonado vamos a tirar otra carta. Señal de emergencia, que es la que nos interesa. Pero aún así vamos a tirar otra carta. Nos tiene que encontrar cuatro tipos de ubicación. En primer lugar, la baliza de emergencia que es lo que nos interesa. Es donde vamos a encontrar las naves estrelladas. Pero ojo, va a haber dos tipos de ubicación. Ahora lo vemos. El observatorio, que no nos interesa. El edificio abandonado, que tampoco nos interesa ahora. Y el carguero accidentado. Cuidado porque el carguero accidentado y la nave estrellada, la baliza de emergencia, tienen el mismo icono, ¿vale? ¿Por qué queremos sacar las cuatro? Porque a partir de ahora, cada vez que nosotros vayamos a visitar una baliza de emergencia y volvamos a tirar una carta de navegación, nos va a encontrar siempre, todo el rato de estos cuatro tipos, nos va a encontrar siempre balizas de emergencia. Naves estrelladas. Voy a ir a esta ubicación, por ejemplo. Cuando llegue a la ubicación, lo que tengo que hacer es aterrizar sí o sí. ¿Por qué? Porque de esta manera voy a marcar el lugar como visitado. Me tiene que salir el mensaje de destino alcanzado, ¿vale? Que ha salido ahí como muy breve. Pero bueno, ese es el mensaje que os tiene que salir. De esta manera, cuando volváis a tirar cartas, ya nos va a repetir el mismo lugar. He visitado como 200 ubicaciones de nave estrellada antes de hacer este vídeo y no me ha repetido en ninguna. De hecho, tengo marcadas las coordenadas de todos los sitios que he estado visitando en un sistema y nunca me lo ha repetido. Así que puedo confirmaros que simplemente con bajar de la nave y visitar el punto para que os salga el mensaje de destino alcanzado, ya nos va a repetir este lugar. Ahora, para ver el tipo de nave que es, simplemente utilizáis el visor de análisis y aquí tenéis una transportista B32 más 4 más 6. Si quisiéramos la nave, nos la podríamos quedar. Siempre y cuando tengamos espacio para las naves, tenemos 9 espacios para tener naves. La podríamos desguazar o nos la podríamos quedar. Repararla no es tan difícil como parece, ¿vale? Como veis, todas las cosas que os pide para reparar la nave son cosas que podéis comprar en las estaciones espaciales. Ferrita y mantada, cloro, oxígeno, dioxita... Todos estos ingredientes los podéis comprar tanto en la estación de comercio de las estaciones espaciales como a los NPCs, a los pilotos que llegan en las estaciones espaciales. Así que no vais a tener mucho problema para repararlas. Es un poco pesado, tenéis que comprar los recursos o farmearlos, os recomiendo comprarlos directamente. Pero vamos, que hay cosas mucho más difíciles. Si no, lo que podéis hacer también es utilizar los kits de reparación. Que os expliqué en este vídeo, que sirven para reparar prácticamente cualquier cosa en No Man's Sky. Este objeto está muy roto. Roto. Te recomiendo que eches un vistazo a ese vídeo si no os conoces, ¿vale? Es el ítem más roto de No Man's Sky. Repara todo. Pero bueno, para que veáis, yo lo que voy a hacer ahora es simplemente subir a mi nave, vamos a salir al espacio y desde la nave vamos a utilizar otro dato cartográfico de emergencia. Aunque veáis que no os deja, le dais varias veces y os acaba tirando el pulso, ¿vale? Señal de emergencia detectada. Buscamos el icono. Carguero accidentado. Ese no es. Si veis que os buguea un poco, que os hace gestos raros, simplemente utilicéis el motor de pulso y volvéis a buscar la baliza y saltáis hasta la siguiente ubicación. ¿Por qué os recomendaba antes el ir a lunas? Las lunas son como planetas más pequeños orbitando alrededor de un planeta grande que tiene una peculiaridad en No Man's Sky y es que tienen o albergan o generan los mismos puntos de interés que puede albergar un planeta grande. Entonces, vais a encontrar muchas más ubicaciones en menos espacio, os vais a tener que desplazar menos distancia y vais a saltar mucho menos y vais a ver muchas más ubicaciones en menos tiempo. Yo en este caso me he ido a otro planeta. Vamos a bajar a ver esa baliza de emergencia. Como veis, cada vez que tiro un mapa me marca una baliza de emergencia. Es decir, que yo ahora podría estar viendo naves una y otra y otra y otra y otra vez. Y a diferencia de lo que pasaba antes, ahora cuando venga, siempre va a haber una nave. Lo que nos puede pasar y que puede ser un problema es que la nave esté pilotada o que tenga un piloto. En este caso, si os fijáis, justo antes lo digo, antes pasa, veis que cuando utilizo el visor de análisis no me da datos de la nave. Cuando no te da datos de la nave el visor de análisis es porque es una nave que tienes que reparar. Y efectivamente, es que son muy pequeñitos, se esconden en la hierba, ¿no? Vale. Aquí tenéis al piloto, ¿vale? Estas no las podéis reparar. Es una pena porque esta nave es chula, ¿eh? Fijaos con el R2 y todo. Está guapa esta combinación, me gusta. Bueno, pero estas naves no nos sirven. Estas no las podéis reparar. Es lo que hay. Lo que podéis hacer es hablar con el piloto, repararlas, os darán algo de recompensa y poco más, ¿vale? Es lo que hay. Salimos, vamos al exotraje, utilizamos otra carta de navegación y como veis, señal de emergencia detectada. Buscamos la señal de emergencia y nos vamos para allá. Es curioso que ahora me esté mandando a diferentes planetas. En las pruebas anteriores me estaba mandando siempre en torno a la misma zona, en torno a los mismos dos planetas todo el rato. En este caso sí que me está haciendo saltar entre varios planetas. Lo cual me puede dar a entender que estos planetas estén muy cerca unos de otros. Pero lo normal es que si hay un planeta que esté muy lejos no te mande allí. Si quisieras sacar naves en ese planeta tendrías que acercarte a esa zona. Pero vas a encontrar las mismas naves porque las naves las determina el sistema, no el planeta. Vamos a ver esta de aquí. Mira, es la misma. Juraría que es la misma nave que acabamos de ver. C24 más 4 más 4. Aquí tenéis otra combatiente, pero esta sí que la podríamos reparar, ¿vale? Es la misma. La podéis subir de clase, con nanites, ya sabéis, la podéis subir a clase S. Pero claro, ahora te estarás preguntando ¿cómo encuentro naves clase S? Y es que ese es el dilema que tengo que espero poder responderos pronto. Porque, como ya sabéis, ya habréis visto en vídeos como por ejemplo este en el que os enseñaba ubicaciones de naves estrelladas clase S de transporte. Este vídeo está rotísimo. Las naves estrelladas pueden salir clase S. Os pueden salir hasta naves exóticas estrelladas. Ahora, ¿qué determina esto? Esto en teoría, y digo en teoría, ahora entenderéis por qué, lo determina el tier de economía o la clase del sistema. Se supone que en las economías de tier 1 con una estrella de economía, la probabilidad de que te salga una nave clase S es de 0, algo por ciento. En un tier 2 la probabilidad es del 1, algo por ciento. En un tier 3 la probabilidad es del 2, algo por ciento. Y se supone que en un sistema pirata como este, la probabilidad debería ser muchísimo más alta. Entre un 5 y un 8 por ciento supuestamente está calculado. Esto pasa con las multiherramientas clase S, como os dije en la guía de cómo encontrar multiherramientas clase S, y con los cargueros, con el nuevo método de cómo encontrar carguero. Literalmente vais a encontrar carguero en 5 saltos como mucho 10 saltos, ¿vale? Método brutal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Habréis notado si veis este vídeo en cuanto lo subo que llevo dos días sin subir vídeo. Y es porque llevo dos días viendo ubicaciones de naves estrelladas. Todas estas naves que estáis viendo ahora y solo es una pequeña muestra de lo que he estado viendo son en sistemas piratas. Y todas estas que estáis viendo ahora son en sistemas tier 3. ¿Significa esto que no salgan naves clase S? No. Esto en teoría significa que yo he tenido muy mala suerte. Pero, en teoría, y digo en teoría porque no os lo puedo demostrar ahora mismo, con las naves estrelladas, ojo, no con las naves normales, con las naves estrelladas, en teoría, esto debería de ser así. Deberían de salir muchas más naves clase S en sistemas piratas. Voy a seguir probando, voy a seguir experimentando al respecto y cuando tenga datos más sólidos os diré cómo encontrar naves clase S más efectivamente. Pero por ahora la cuestión es que si tú vienes, gastas las cuatro cartas y con las cartas siguientes vas visitando balizas de emergencia, vas a encontrar naves estrelladas todo el rato una y otra vez sin parar. En teoría, repito, en teoría, que salga clase S depende de la economía o del tipo de sistema. Estaré probando esto en directo, seguramente en twitch.tv barrascar1app. Ya sabes que si tienes Amazon Prime te puedes suscribir gratis y me ayudas muchísimo. Vamos a ver qué es lo que sale por aquí, por curiosidad. Una nave de transporte, ¿te imaginas que es clase S? Sería un sueño. Sería la primera que veo en dos días. Sería increíble. En cualquier caso tenéis enlaces a vídeos con coordenadas clase S. Ventajas de este método que para early game para gente que está empezando está muy bien porque no necesitas lifos, no necesitas nada, simplemente datos de navegación que lo regalan, literalmente. Y para una partida nueva es muy interesante. Para alguien que lleva jugando mucho tiempo también es un método interesante de encontrar naves clase S. Mola encontrar ubicaciones que poder compartir con la comunidad. Y yo sinceramente creo que gente muy top de los foros y gente muy top de Reddit lo hace de esta manera. En cualquier caso como os he dicho yo voy a seguir investigando porque me parece muy raro yo no puedo haber tenido tan mala suerte de que no me hayan salido clase S siguiendo este método. ¿Por qué creo que el método realmente funcionaría para tener naves clase S? Porque si os fijáis en los datos que os he mostrado antes efectivamente más o menos se corresponden con lo que podríamos ver en las tablas o en los datos correspondientes a la generación de naves. Me están saliendo muchas naves clase C en un sistema pirata lleno un sistema de tres estrellas me están saliendo muchas naves clase B y clase A o sea que más o menos corresponde un poco a lo que podría haber. Lo raro es que no me haya salido ninguna después de ver tantas naves en sistemas piratas. Eso es lo realmente raro. Otra cosa. Por lo cual yo creo que realmente he tenido que tener mala suerte pero como os digo estaré probando esto en Twitch os traeré los avances de mi investigación al canal pero cosas guays pues esto que siempre os va a encontrar naves y vais a poder ver naves estrelladas una y otra y otra vez. Está bastante guay. ¿Cómo puedo saber las naves que me pueden salir en un sistema? Muy fácil. Te vas a un puesto de comercio si tenéis el escáner de economía instalado vais a utilidades puestos comerciales y desde el puesto comercial al que paréis en tierra vais a poder ver literalmente entrar y salir todas las naves que hay en ese sistema. La única que os va a costar mucho ver va a ser la nave exótica. Sabéis que todos los sistemas tienen una nave exótica porque la probabilidad de que os salga es muy baja pero de esa manera vais a poder ver un poco qué tipos de naves podéis encontrar en el sistema. Aunque a nada que hagáis cuatro mapas cartográficos ya vais a ver las naves que hay estrelladas. Ahora que no quieres gastarlos o que las naves del sistema no te gustan pues muy fácil antes de hacer todo esto te haces un punto de guardado manual ¿vale? Guardas y si te vas a hacer diez o veinte o treinta no te gusta nada de lo que ves simplemente recargas el punto de guardado manual y ya está. Mira esta nave tiene parásito ahí está en definitiva que este es el mejor método que hay para encontrar naves estrelladas ¿también se puede encontrar con el Minotauro? Sí ¿se puede encontrar también con el Vagabond? Sí con el Autilo bajo el agua hay mil maneras de encontrar naves estrelladas pero esta como veis es la más rápida literalmente tiro una carta le doy varias veces para que me la encuentre a veces se atora esto un poco me marca otra señal de emergencia y puedo estar así horas voy a ver la última yo creo que tiene que ser esta clase S por favor dame una nave clase S te lo pido a ver una solar qué bonito sería no tiene parásito así que nada buenísimos y malísimas como siempre muchas gracias a estos superhéroes que me ayudan a seguir haciendo continuar el canal muchas gracias a todos los que me apoyáis por twitch.tv barra oscar1up ya sabéis que si tenéis amazon prime os podéis suscribir gratis y me ayudáis muchísimo y nada si os ha gustado el vídeo os ha sido de utilidad o simplemente me queréis echar un cable dale a like suscríbete y dale a la campanita que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.